Nos acompañan Jonathan Tapia y Cristian Reyes, ellos son parte del comité organizador del 8K que este año vuelve a la actividad deportiva aquí en nuestro Cantón Girón. Ellos han visto necesario hacer o retomar esta práctica que se lo venía haciendo desde hace algún tiempo, hasta el 2017 si no estamos mal. Vamos a conversar con ellos a conocer mayores detalles. Jonathan, buenas noches y bienvenidos. Coméntenos, bueno, usted este año se ha involucrado con esta carrera, el porqué de esta situación. ¿Cómo está Eloy? Buenas noches a toda la audiencia. Un saludo. Este sí, este año nos hemos visto involucrados de alguna manera como organizadores del 8K Campo Traviesa. En anteriores años, como lo he venido mencionando, se estaba ya haciendo una tradición, por así decirlo, dentro del Cantón. Estaba acogiendo a personas de distintos lugares, no solo dentro del Cantón, sino de afuera. Y por qué no, se me vino esta idea de volver a retomar el 8K. Por ello, conversamos con todos los que anteriormente organizaban la carrera. Y se ha dado el visto bueno, se ha dado el visto bueno para este año retomar con lo que sería la sexta edición del 8K. La bienvenida también a Cristian Reyes. Gracias, Jonathan, por la respuesta. Cristian, coméntenos, ¿cómo está organizado? ¿Qué es lo que se tiene previsto? ¿Qué de nuevo, a lo mejor, tiene esta edición sexta de la carrera 8K? Bueno, muy buenas noches con todos, a las personas que nos miran, nos escuchan a través de este medio. Y como lo dijo Jonathan, se está retomando el tema del 8K ya con la sexta edición. Realmente han pasado cinco años desde la última carrera que hicimos. En la última carrera realmente se logró aplicar varias novedades. Pero por el tema actualmente que estamos retomando, por el tema de buscar también nuevos auspiciantes. En sí, esta carrera se mantiene con la misma ruta. Tenemos varios auspiciantes que nos van a colaborar en el tema de hidratación, en el tema de un sinfín de situaciones que se requieren en la parte logística. Pero en sí, el tema de la carrera con inscripción, reciben el tema de las camisetas y regalos por parte de nuestros auspiciantes, como tal, en esta edición. ¿Cuánto es el precio de la inscripción? La inscripción actualmente está en cinco dólares, lo que esto le digo le da acceso a la camiseta. Y vale recalcar, pues estamos en las inscripciones abiertas. Y más que nada es importante el tema de las inscripciones tempranas porque la gente que se inscriba durante estos días puede escoger su talla de camiseta. Prácticamente las camisetas ya están hechas por parte de uno de nuestros auspiciantes también que han colaborado en este sentido. Y a medida, como digo, que más pronto se inscriban, podrán escoger la talla a su medida. Pero posteriormente, como se viene escribiendo más gente, tenemos únicamente 500 cupos. Ya posteriormente, en los días siguientes, lógicamente se irá llenando el cupo y las personas tendrán ya que prácticamente recibir las camisetas que queden ya en cola. Ya. ¿Desde cuándo pueden... las inscripciones ya están abiertas, pero ¿desde cuándo pueden ya retirar sus camisetas? Sí, claro. Las inscripciones están abiertas en los distintos puntos. Como son dentro del cantón, una aclaración para que la gente tenga en cuenta los distintos puntos de inscripción. Dentro del cantón estamos con jefatura política, cuerpo de bomberos, achiras y visión al sur. Lo que es en Santa Isabel, visión al sur. Y lo que es en Cuenca, estamos en Sodilibro. Las camisetas las vamos a tener ya disponibles para las personas que ya están inscritas. Van a poder retirar desde el día jueves. Desde este jueves ya se pueden retirar en lo que es el cuerpo de bomberos. Es el único lugar, cabe recalcar esto, el único lugar donde se van y pueden retirar las personas que se han inscrito a las camisetas. En los otros puntos pueden continuar inscribiéndose, pero no se les entregará la camiseta, sino retirar en los bomberos. Claro, correcto. Todo lo que es el tema de la entrega de camisetas, únicamente en el cuerpo de bomberos. Ahora, Jonathan, con respecto ya a la organización mismo de este evento, los auspiciantes, premios, ¿cómo está concebida esta edición? Claro, tenemos, se ha distribuido este año en lo que es en dos categorías generales, tanto varones como mujeres. Tenemos tres premios, en lo que es primero, segundo y tercer lugar. Primer lugar, 300 dólares. Segundo lugar, 200 dólares. Y lo que es el tercer lugar, 100 dólares. Adicional a esto, tenemos también un premio, un incentivo, por así decirlo, de alguna manera, a la persona de mayor edad que logre cruzar la meta, tanto varón como mujer, que es un premio de 50 dólares. Entonces, así se han distribuido este año los premios. Además, adicional también a esto, el plus de la carrera, se podría decir de alguna manera, es la motoneta y la bicicleta que se va a sortear entre todas las personas que crucen la meta y cumplan, ¿no?, obviamente con el trayecto de la ruta. La motoneta es entre todos. Esta es la particularidad que nos manifiesta. Todos los que cumplen en dos horas la carrera pueden hacerse acreedores a aquello. ¿A qué hora? Y también se tiene previsto el festival gastronómico, tengo entendido. Sí, la carrera, eso vale recalcar a todas las personas, seremos un poquito estrictos con la hora de comienzo de la carrera, nueve de la mañana inicia ya la carrera para que tengan precaución los deportistas, tomen un tiempo prudente para que puedan llegar a hacer su calentamiento respectivo, cada uno de los deportistas. Ahora tenemos también previsto lo que es el festival gastronómico, donde varias personas, ya tenemos inscritos, pueden ese día inscribirse, todavía pueden inscribirse para que ese día puedan ofrecer su producto a todas las personas que nos visiten. Dentro del cantón tenemos ya personas inscritas, también a personas que realizan este tema de lo que es cerveza artesanal, también estamos acogiendo a todos ellos para que ese día puedan ofrecer su producto, ¿no?, para que puedan mostrar su producto y para que vean cuál es la variedad que existe dentro del cantón Girón. Bueno, y en este tema hay muchos emprendimientos en cuanto a comida, yogur, pan, pan de almidón, bueno, tenemos una gran variedad de emprendimientos aquí en el cantón Girón que sería muy bueno que saquen a lucir justamente esta productividad y así hacer conocer a las personas que vendrán por esto. ¿Cuántas personas estiman, Cristian, que vendrán por esta situación y cuál es la ruta? Bueno, como decía al inicio, más o menos tenemos 500 cupos para los corredores, pero estos corredores nunca vienen solos o la mayor parte nunca vienen solos, entonces vienen con las familias y esto su vez es el plus, pues por eso justamente pedimos o estamos invitando a la gente que se inscribe en este festival gastronómico y pueda la gente que nos visita, pues, no irse a lugares muy lejanos para alimentarse, para hidratarse, entonces tenga todo el mismo y ha sido una característica de la carrera en años anteriores. Entonces, nosotros calculamos dos, tres personas por cada corredor, estamos hablando de 1.500, de 2.000 personas en ese evento, que anteriormente ya lo hemos tenido y hemos manejado ese número, y ha sido algo muy positivo para, no solo para el tema de la organización, al ser un evento sin fines de lucro, es algo muy positivo, pero también es algo muy positivo, económicamente para las personas que van al festival gastronómico, venden sus productos, económicamente hablando. La ruta es prácticamente la misma, anteriormente ya estaba señalizada, actualmente tenemos que hacerle nuevamente una señalización, pero es la misma ruta, prácticamente inicia en el Cuerpo de Bomberos, toma el Andrés Córdoba, todo hasta la Lucia Novalejo, nos cruzamos, invadimos esos 100 metros de esa cuadra hasta la García Moreno y bajamos, el primer recorrido es por todo el centro histórico del Cantón Girón prácticamente, posteriormente para Juan Vintimilla avanzamos hasta el sector de Sula, se podría llamar, tenemos una cuesta bien empinada ahí que es bastante complicada para los corredores. Para los corredores, pero asimismo es el reto que muchos dicen, tengo que vencerles a eso y me siento mejor anímicamente, deportivamente. Sí, como usted lo dice es un reto porque incluso personas que son élitas han participado ahí y lo han categorizado como un reto esa cuesta, pero prácticamente si ya coronamos esa cuesta de Sula estamos prácticamente en una ruta bastante, no suave pero un poco más accesible para todos y más que nada es una ruta que yo le caracterizo como un mirador, toda la ruta prácticamente tenemos unas vistas muy increíbles de Girón y muy cercanas a la naturaleza, que al final ese fue el motivo por el que se originó la carrera, que la gente entre en contacto con las zonas verdes de Girón y aprecien las zonas verdes de Girón, justamente las primeras ediciones fueron por el tema de incendios forestales. Actualmente también lógicamente perseguimos lo mismo, que la gente, uno haga actividad física, dos aprecia las zonas verdes de Girón y también coincide 6 de agosto con los 49 años de la vida institucional del Cuerpo de Bomberos de Girón, entonces coincidió, tuvimos que suspender por situaciones ajenas a nosotros, estaba programada para otras fechas en julio, pero tuvimos que cambiarlo y coincide con la fecha, entonces es una situación más, algo más, un plus para la organización, poder celebrar este aniversario del Cuerpo de Bomberos. Posterior de Sula, pues seguimos hasta la Capilla de Bellavista, de ahí a mano derecha subimos unos 500 metros, tenemos un Chaquiñán que baja hacia lo que era la antigua mina del Aste, me parece. Esta vía que se va hasta la subida a San Vicente, bajamos de esta subida o la parte de asfalto de San Vicente hasta el sector del Coliseo más o menos, subimos por la vía Girón-Santa Teresa hasta el desvío que se va atrás del cementerio. Tras del cementerio llegamos nuevamente a la Juan Vintimilla, mano izquierda, estamos del Cuerpo de Bomberos y este es un recorrido de 8 kilómetros. Tenemos puntos de hidratación, más o menos hemos calculado a 2 o 3 kilómetros, puntos más complicados, la hidratación, gracias a mí a otros auspiciantes, el tema del personal de bomberos que va a estar en el tema logístico y seguridad y es costumbre de ese tipo de eventos de nosotros y también vamos a tener en ruta paramédicos que nos están colaborando en el Instituto American College con paramédicos cerca de 20, toda la ruta en caso de cualquier situación. Como digo, solo la primera parte es complicada o dura, pero el resto no hemos tenido problemas realmente con ningún tipo de persona que ha participado en estas 5 ediciones anteriores. Esperamos que esta también se dé, no se dé ninguna novedad y en caso que se diera, pues estamos en capacidad de dar soporte. Bueno, ahora el llamado a las personas a entrenar un poco, estas dos semanas que se vienen a recorrer la ruta, como quien conocemos también estos hermosos parajes que rodean a nuestro Cantón Girón. ¿Algo más que manifestar, Jonathan? No, por último, hacerles la cordial invitación a que participen, que vengan, se distraigan un rato con sus familias, es una zona, va a ser una zona, un ambiente de esparcimiento para todos y la invitación está hecha, la invitación está hecha, estamos acá ya prácticamente ultimando detalles con la organización, todos los que estamos al frente, de igual manera con los coorganizadores, para que se inscriban, vengan y participen la carrera de la sexta edición del 8K, que es el sábado 6 de agosto. ¿Algo más que manifestar, Christian? Como dicen, invitarles a todos que participen, como se dan cuenta, realmente los premios más importantes son sorteados de todas las personas que crucen la meta en estas dos horas que se tienen previstas y solo eso, invitarles a que hagan la actividad física, invitarles nuevamente a que conozcan estas rutas, hay mucha gente que las recorre actualmente, se ve siempre gente en esa ruta que se queda con la costumbre. Así es, ya que ha hecho como una regla, ¿no? Sí. Sí, entonces, y es muy bonita. Esa ruta, la que la conoces es muy bonita y disfrútenla y participen. Muy bien, agradecemos a Jonathan Tapia y Christian Reyes, quienes nos han dado a conocer detalles del 8K Campo Traviesa 2022, que se viene para el próximo 6 de agosto. Inicia 9 de la mañana, premios económicos a los triunfadores y sorteo de premios entre todos quienes crucen la meta. Si llegue usted último, dentro de las dos horas, puede ganarse la motoneta, la bicicleta y otros premios de los auspiciantes. Hacemos una nueva pausa, regresamos luego de instantes con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!